Y me dijiste que me amabas, que me cuidabas hasta el final Y me dijiste que me querías, pero mentías hasta el final Déjame en paz, no quiero hablar, ya no me escriba y no jodas más Déjame en paz, no quiero hablar, ya no me escriba y no jodas más Déjame en paz Déjame en paz